Hola gente, ¿cómo andan? Hoy estamos... ¿En verdad? ¿Y con quién estamos? Con Miquel. Me encantó esa presentación. No te olvides. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coquetea, tú eres un cabullo. Me gusta lento y con... Vamos a hacer un tour por la casa. Pero nunca entramos, ¿eh? Bueno, acá vemos la choza. Y ahí hay otra choza. Y otra. Miquela nos va a dar el tour. Esto sería como... Es límico, me voy a dar. El baño que no funciona. Problemas técnicos. Más crisis. Muy bien. Acá está la cocinita. Con el... Maldrudo que está rico. Mmm, sí. Acá tenemos el pasto. Que bueno. Y acá tenemos... Patrillita. Che, por suerte hay mucha luz. Ahí tenemos la bici de Frittery Swipe. Bueno, si hasta el baño en donde hay... Ah, en donde hay gente, pero no se puede mostrar. ¿Dónde es el cuarto? Está hecho un quilombo. Miren. Quilombo. Ordenado. Quilombo. Ordenado. Esto está más ordenado. ¿Qué decir? ¿En serio? Ya está más ordenado este día. Sí, sí, sí. Y bueno, ya está. Terminó el tour. Terminó el tour. El tour cortito. Ah, acá vamos a... ¿Dónde se prende a Lulú? Yo sé, yo me encanté. Ay, quise... Ah, ahí está. Bueno, acá también hay un cuarto. Pero no hay nadie acá. Y acá... Uy, vamos a entrar acá, que nunca entramos. Trabaje, esclava, trabaje. Y acá vemos la vista al balcón. Que por suerte se ve mucho. Ahí está el mar. Arres, no entendía. Y ahí, ahí mismo, me cogí a tu vieja. ¿Es buena la casa? Más mal. Ahí tenemos a Paulito. A Pablo del Escaro. Ahí podés saludar, dale. Vení, vení. Vení, pa. No te vayas. Acá estoy, acá estoy. Vamos a la página. Saluda a la gente. Hola, gente. Bueno, cuestión. Esa es la casa. ¿Por cuánto tiempo nos quedamos? Por seis días. Qué vergüenza ajena que me doy. Sí. A mí también. Tiene cara de piña, ¿eh? Fua. ¿Vieron qué maltrato ahora es? Al mancho escracho. Yo te filmaba los pies. No sé, te voy a dar el pedo. Mirá mis pies. Mirá mi mano. Bellas manos. R. Para mí acá hay un fantasma, ¿eh? Escuchá, ayer estábamos en la escalera. En la escalera. Estábamos en el cuarto durmiendo, que se yo. Y de repente se escucha un ruido en la escalera, tipo. ¡Pum! Un perro. Tipo un perro. Yo escuché como que alguien estaba subiendo. Claro. Y yo decimos, ¿qué carajo, viste? Es mi viejo, ¿no? Y de repente hago así. Y lo escucho roncando abajo. O sea, que él no era. Así que no sé. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. La gente, ¿qué onda? Bueno, les voy a contar que... 15 minutos, creo. Vamos a ir a un show de travesti. Así que si me dejan grabar, grabo algo. Aunque no les interese. Pero no importa. Hay que grabar qué hacemos acá, ¿no? Ahora que no. Tienes una你是 más communities que lo especiales. Tienes una esening. Había que grabar, no. Tienes una acción. Actuaría. Tienes una escena. Tienes una escena. Hay que grabar. Tienes una escena. Tienes una escena. Hena a disposal. Tienes una escena. Gracias por ver el video. 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 Hola Vanessa, partida milanesa, te estamos esperando junto en esta mesa, con una picada que va a ser copada, tienes jamón y queso para subir de peso, para tomarte bien un Fernet Coca-Cola, que no saliera alarma y después sale esa rola. Ahora, rompemos la balanza, yo tengo la panza, la agorra vino y no trató de transas. Así que Vanessa, escuchá tu vista, te trajimos de coto alta cerveza. Pronto sale en YouTube, Miquela FT, Pablito Lescano que está bajando ahí. Sí. ¿Qué pasó? Tenemos un recibimiento, esperá, esperá, pasá tranquilo, pasá tranquilo. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Quedate en la puerta. Hola, Vanessa. Hola, mi amor. Che, qué hay. Ponte en la puerta. No, dale. No, es algo bueno, es algo bueno. Es algo que salió ahora en media hora. No, no me jodan con los bichos. No, 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 nada que ver, nada que ver. ¿Qué hago? Pará, 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 vos tenés ahí el... ¿Me empiezo? Quedate, 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 quedate. Pará, 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 pará. Estaba esperando, estás en la mesa con una picada que va a ser recopada. Tienes jamón y queso para subir de peso. Pará tomar tenemos Fernet y Coca-Cola. Que no salen el aire, después sale esa rola. Rompemos la balanza, ya se nos ven la panza. La borra vino y nos trató de tranzas. Así que Vanessa... ¿Qué escuchaste esta? Trajimos de corto. ¡Ah, es la cerveza! ¡Sí! ¿De dónde lo escupieron? Lo están leyendo. Lo inventamos. ¡Ah, lo están leyendo! ¿En dónde estamos, Pablo? En Sanber. En Sanber, gordo. San Bernardo. ¿Les gusta Sanber? Nos encanta. Me encanta. Me encanta esta noche. Muy cool. Muy cool. Muy cool. Regetea esto. ¿Rampear? Vamos a rapear. Entramos a un tipo bar que se llama Punto Uno acá en San Bernardo. Y es muy, muy listo. De tal. No. 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 Se va Vani... Hola, 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 hola Está re lindo, ¿eh? No hace frío como anoche, ¿vieron? Primo, gracias por todo No, si son dos lucas No, pero dos lucas a cada uno, ¿eh? ¿Cómo es gracia? No hay gracia acá, en familia no hay gracia, acá todo, taca-taca Me divertí mucho, la pasé muy bien, me reí mucho Ay, una despedida emotiva Pará, 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 boluda, pará No, 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 no digas esas palabras No, gracias por venir No, que se repita En serio, en serio Que se repita ¡Chau! Chau chiquitos, porque se viene, ¿eh? Tú Quedate, quedate, ayudame Chau Se fue ¡Sí, se fue! ¡Ah! Qué bueno Ahora van a ver, hija, de puta Ahora que se fue, Vanés, van a ver Yo les dije ¡Alto gato! ¡Eh, amigo! ¡Pico! ¡Pon, pon, pon, pon! ¡No por esta culo se polo cantaste y a la canipo y cutcuti! Nosotros nos encontramos con dos amigos Acá en San Bernardo Porque ahora estamos acá Y les quería mostrar Y les quería mostrar Qué atardecer más hermoso Pero mal Y bueno, es el anteúltimo día Así que ya nos despedimos De Mar del Joy y de San Bernardo Y en esto concluyó Ahora que todavía no concluyó Ahí tenemos a Laura Es amiga, es amiga de Pablo Y se va a subir al samba Muy bien, Laura No te caíste Muy bien Vamos No, no, Dios mío ¡Vamos! ¡Esa! ¿Qué tal tu experiencia? ¡Pero! 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 Sí, la pasé muy bien La pasamos comiendo Vos En especial ¿La pasaste bien? Más vale La pasé re bien No, yo la pasé muy mal ¡Pero!